Dime morena, ¿por qué fuiste ingrata? Me despreciaste, yo no sé por qué, tal vez otro hombre te ha ofrecido plata ¿Yo qué te ofrezco si no tengo qué? Ya no te acuerdas cuando nos quisimos, que mi cariño yo te profesé Y las promesas que de amor hicimos, las olvidaste y yo no sé por qué Si comprendieras este sufrimiento, si tú supieras de mi padecer Todo el cariño que yo por ti siento, no lo he sentido por otra mujer Andes con cuentos y dime lo cierto, si no me quieres para qué seguir Si tu cariño para mí se ha muerto, el mío ha sido sufrir y sufrir Si comprendieras este sufrimiento, si tú supieras de mi padecer Todo el cariño que yo por ti siento, no lo he sentido por otra mujer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ayer te vi palomita de alas blancas, ayer te vi sola y triste en tu unidad Yo te comprendo, porque tu palomo se fue con otra de otra vecindad Yo como amigo te pido que ya la olvides, no tiene caso que te pongas a llorar Ya encontrarás otro amor que te merezca, que te comprenda y que su amor te quiera dar Pero ya no te sientas confundida, diga que ese dolor te puede perjudicar Abre los ojos y mira por el camino, quizá divises pronto tu amor a quien amar Yo como amigo te pido que ya la olvides No tiene caso que te pongas a llorar, ya encontrarás otro amor que te merezca, que te comprenda y que su amor te quiera dar Pero ya no te sientas confundida, diga que ese dolor te puede perjudicar Abre los ojos y mira por el camino, quizá divises pronto otro amor a quien amar Vivo solo mi vida y no quiero recordar de alegría mi fracaso Si esta vida que guía mi alma, a mi juicio no más es de paso Yo no entiendo por qué sufre mi alma, ya no quiero saber de fracaso Mucho tiempo viví pa' querer, ya engañaron mi fe con mentiras Como siempre ha de ser la mujer, yo no quiero saber de tu vida Mejor sigue el sendero que llevas, no te cruces jamás por mi vida Como el ave que siempre anda sola, hay un ángel que siente mi pena La mujer que al inicio es traidora, en su vida jamás será buena Ya mi fe y mi esperanza está muerta, ya no hay nada que alivie mi pena Me despido sonriéndole al mundo, soy un ser más que vaga en la tierra Ya mi vida se fue en experiencia, soledad, ten piedad si algo queda De qué me sirvió quererte con toda el alma De qué me sirvió quererte y darte mi amor Si lo único que tú hiciste a cambio de eso Burlarte de mi cariño y de mi pasión Tus ojos que tanto quise que me miraran Hoy siento que me traicionan solo al mirar Tus labios que tanto quise que me besaran Hoy siento que me envenenan solo al besar ¿A quién miraron tus ojos cuando no he estado? ¿A quién miraron tus ojos cuando no he estado? ¿A quién besaron tus labios cuando me fui? ¿De qué me sirvió quererte con toda el alma? ¿Qué ingratos son esos ojos que conocí? ¿A quién miraron tus ojos cuando no he estado? ¿A quién besaron tus labios cuando me fui? Hoy siento cuando me miran que me traicionan Y siento cuando me besan que no es a mí Tenemos diez años de que nos casamos Y cinco años antes de comprometernos Ya son quince años de que te conozco Me has cambiado tú desde pa' contenernos Los primeros cinco años de conocernos Demostrabas que estabas enamorada Pero ahora que formamos un matrimonio Dices que te sientes desilusionada Alegas que no hay compatibilidad Y que lo mejor es que nos separemos Pero piensa que no más no somos dos Y nuestros hijos nunca los dejaremos Lo mejor es olvidar eso de separación Porque la conciencia siempre nos remorderá los dos Música Mucha gente piensa en la separación Como si nunca hubiera ocurrido nada Pero los hijos siempre creamos los dos No sabrán que tú eres una divorciada Alegas que no hay compatibilidad Y que lo mejor es que nos separemos Pero piensa que no más no somos dos Y nuestros hijos nunca los dejaremos Lo mejor es olvidar eso de separación Porque la conciencia siempre nos remorderá los dos Lo mejor es olvidar eso de separación Porque la conciencia siempre nos remorderá los dos Música El divorcio de Enriqueta ya lo van a celebrar Ya no sirve en la carreta ni un boy quiere caminar Música Ahora quiere pa' casarse bajar de un trono a su rey Porque dice que es muy duro jalar con un solo guay Música Música Pobrecita de Enriqueta no se vaya a equivocar Y en vez de andar en carreta va a tener que caminar Música El divorcio de Enriqueta ya lo van a celebrar Ya no sirve en la carreta ni un boy quiere caminar Música Ahora quiere pa' casarse bajar de un trono a su rey Música 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 Ahora quiere pa' casarse bajar de un trono a su rey Música 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 Ya no me acuerdo si quise o me quisieron Solo recuerdo de mi amor que lo perdí Y que mi madre entre sollozos me decía Música Hija de mi alma compadécete de mi Música Todo era bello que principio tan bonito Quien se acordaba del fracaso que es fatal Y había dos hijos y una tarde que esperaba Muerta esperanza jamás mi amor vi llegar Música Nunca he sabido se insorto por donde quiera Si acaso es muerto o si vive pa' esperar Yo di mis hijos pa' que hiciera mejor vida Yo con mi pena a mi me toca esperar Música Ahora comprendo que el consejo de mi madre Visión tan lejos que sentencia pa' mi mal No tengo llanto ya mi bella esta perdida No tengo a nadie ya no tengo que esperar Música Ya me despido ya no se si me quisieron Yo solo pienso en lo que quise y que perdí Sufrir la pena que me toca en esta vida Maldita suerte compadécete de mi Música Dios en ti puse mi fe Música Y si acaso pequé Y si acaso pequé Perdóname Música Dios Si es un pecado amar Perdona por pecar Escúchame Música Dios Dios Si soy un pecador Yo peco por amor Compréndeme Dios No la puedo olvidar Y si acaso pecar Y si acaso pecado amar Voy a seguir pecando Dios Con todo el corazón Te pido tu perdón Te lo estoy implorando Música Perdóname Música Escúchame Música Compréndeme Dios No la puedo olvidar Y si acaso pecado amar Voy a seguir pecado Voy a seguir pecando Con todo el corazón Te pido tu perdón Te lo estoy implorando Música 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 Una noche clara y luminosa Aunque niegues llorosa Te vi Al mirarte a la luz Al mirarte a la luz de la luna Sin consuelo Muy triste me fui Música Del oriente refleja una estrella muy bonita La miro brillar Fui por ella Fui por ella Para consolarte Para no verte De pena llorar Música Dime cual es tu cruel sufrimiento Que jamás lo he podido borrar Ya no llores Ya no llores Mi bien Ya no llores Con tu llanto Me vas a matar Música Beloriente refleja una estrella muy bonita La miro brillar La miro brillar Fui por ella Para consolarte Para no verte De pena llorar Música Dime cual es tu cruel sufrimiento Que jamás lo he podido borrar Ya no llores Mi bien Ya no llores Con tu llanto Me vas a matar Me vas a matar Música Música Yo vivo muy triste Alejado de todo Yo nunca he sabido lo que es un querer Yo vivo muy triste con esta condena Maldita cadena de mi parecer Cuando yo era un niño no tuve un cariño Música Vagué por la vida Crecí sin amor A mi nadie pudo darme amor profundo Por eso que al mundo le guardo rencor Las mujeres me han salido engañadoras Y de mis amigos son muy pocos verdaderos Es por eso que en el mundo nada quiero Soy un despreciado Soy un despreciado que vivo amargado buscando un amor Música Cuando yo era un niño no tuve un cariño Pagué por la vida crecí sin amor A mi nadie pudo darme amor profundo Por eso que al mundo le guardo rencor Las mujeres me han salido engañadoras Y de mis amigos son muy pocos verdaderos Es por eso que en el mundo nada quiero Soy un despreciado que vivo amargado buscando un amor Música Las mujeres me han salido engañadoras Y de mis amigos son muy pocos verdaderos Es por eso que en el mundo nada quiero Soy un despreciado que vivo amargado buscando un amor Soy un despreciado que vivo amargado buscando un amor Soy un despreciado que vivo amargado buscando un amor Soy un despreciado que vivo amargado buscando un amor Soy un despreciado que vivo amargado buscando un amor Amén.